Hola, mira, aquí tengo el calendario de Fórmula 1 integrado en Google Calendar. Aquí se activa y desactiva. Aquí tienen los horarios y los días oficiales. Para tenerlo, esto es muy fácil. Simplemente hay que ir a la página oficial. Ahora mismo voy a copiar el enlace para luego dejarlo en la descripción del vídeo si vosotros en un clic llegáis aquí luego le dais a Sync Calendar Google Añadir Ya nos dice que se ha añadido el calendario. Se activa y se desactiva con el marcando esta casilla. Si lo queremos eliminar también es muy fácil. Los tres puntitos Configuración Y aquí en la nueva suscripción lo eliminamos. Yo de momento hasta que se acabe el mundial lo voy a dejar así. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!